En cada desaparición de personas ocurrida al último tiempo, familias no vacilan en difundir por todo medio posible su urgencia. Esta vez el último desesperado llamado proviene de Viña del Mar, donde una muchacha de 20 años de Reñaca salió de su casa el pasado sábado sin rastros hasta hoy. Su padre suplica por cualquier información. Ella salió, se supone, a alguna parte, es un rumbo, digamos, conocido. Y obviamente que después ya del segundo día que no teníamos contacto, yo la llamé por teléfono el domingo. El día domingo no hubo ningún contacto ni con ella ni con el pololo que la anda acompañando. Y obviamente el día lunes ya la mamá, preocupada por la situación, hizo la denuncia en Policía de Investigaciones. Su nombre, Pilar de Los Ángeles e Iglesias Campos. La joven es estudiante universitaria y según relato de la familia, de personalidad más bien introvertida. Lo preocupante por el momento, el conocimiento de que la relación que Pilar tenía con su pololo de la misma edad no era sana, a raíz de violencia que el joven ejercería con ella según testigos. Por lo que yo observé no era buena, yo diría que iba de mal en peor. Recién nos llamó una testigo, que esto es anterior a, digamos, a la fecha de desaparición, de que ella vio y constató, porque como vio la foto de Pilar en redes sociales, un episodio de violencia de parte del pololo hacía ella, con golpes e insultos. Este episodio, previo a su desaparición, es justamente lo que hoy más inquietos mantiene a los padres de Pilar. La persona, digamos, cuando la vio, cuando vio a Francisco, lo vio demasiado violento, con cara de loco, dijo que nunca había visto a una persona con esa cara de loco y que la golpeó. Desde entonces, ambos están con la señal de sus teléfonos inubicables. La inestable situación psicológica de Pilar se suma a la misteriosa personalidad de este joven, descrita derechamente como violenta por este testigo, de la cual la familia de Pilar no estaba en conocimiento. Esto en circunstancias de una etapa del desarrollo de esta joven, donde intenta encontrar su norte en la vida. Bueno, en general, ella es una chica muy alegre, muy emprendedora. Se desutiende que iba a un muy buen camino, porque había entrado a estudiar una carrera universitaria que finalmente dice que no le gustó, y que por lo tanto andaba buscando el cambio. Después empezó a hacer, dentro, digamos, de su tratamiento psicológico, porque tenía muchos, digamos, episodios como depresivos. Entonces, empezó, digamos, a buscar otro camino, quiere estudiar otra cosa. Empezó a hacer deporte, hizo un curso de buceo, quería hacer un curso de estalamiento, cursos de inglés, pero finalmente, ahora como que se está perdiendo demasiado, digamos, la orientación de ella en ese sentido. Fue en el sector de los almendros desde donde partió aquel sábado, pero una luz de esperanza llegó rápido para luego desvanecerse en voces que señalaron haberla visto el pasado martes. Algunas personas a través de las redes nos han dicho que la han visto, por ejemplo, ayer en Curauma. Subimos a buscarla, estuvimos buscándola por el borde de Laguna, la buscamos por los distintos condominios, desde Plasilla hasta Curauma completo y sin ningún resultado. Y después, dicen que anoche llegaron a Santiago y pasaron por la casa de la mamá del Pololo y desde ahí tampoco nos ha sabido nada. Una búsqueda que desde ya se extiende a través de esta fotografía por todas las redes sociales, donde el llamado es a colaborar y estar atentos con cualquier información de la extraviada joven. Porque realmente creo, o sea, está en un riesgo más o menos grande porque el joven es violento por el antecedente que nos dio la testigo. Yo no tenía conocimiento, pero si él la golpeó, hay que encontrarla lo más rápidamente posible. Aquí en el estudio de la Chile nos acompaña el padre de Pilar, el papá de la Pili, José Luis Iglesias, quien ha venido desde Viña del Mar a conversar con nosotros en busca de alguna ayuda, algo que nos permita encontrar luego. A la Pili, José Luis, gusto tenerte con nosotros, gracias por acompañarnos. Y nos gustaría, para entender bien esta historia, hacer una especie de cronología. El día sábado ella estaba en la casa de su madre, en el sector de los almendros, en Reñaca, y sale con su Pololo. Correcto, sí. ¿Esa fue la última vez que se le vio? Sí, esa fue la última vez que se le vio. Y bueno, ahí ya, bueno, la mamá siempre uno espera, porque son adolescentes, un tiempo prudente para poder, digamos, que lleguen a la casa, porque ella generalmente llega a la casa, siempre avisa, llama por teléfono. Entonces pasa el día sábado, pasa el día domingo, y ya el día lunes en la noche la mamá me llama, me dice, oye, la Pili no aparece, no estamos en ninguna parte. Y yo me recuerdo haberla llamado el día domingo y no me contestó el celular. Y bueno, a veces no me contesta, porque lo tiene apagado, porque la juventud es así, o a lo mejor no quería conversar, no sé. Y bueno, ella va, dice, no, voy a ir a investigaciones, va a hacer la denuncia por presunta desgracia, y porque es importante encontrar a la Pili, esto nunca había ocurrido, y bueno, estamos tremendamente preocupados, porque no sabemos cuál es el paradero de ella. ¿A qué hora se pierde ella el día sábado? ¿A qué hora sale de su casa? ¿Qué es el último rastro que tienen de ella, en el fondo? Claro, tarde-noche. ¿Tarde-noche, tipo 6? Tipo 6 de la tarde. ¿Y ella sale sola, sale acompañada con su Pololo? No, sale con su Pololo, sí. ¿Ellos estaban en la casa ese día? Ellos estaban en la casa ese día, sí. ¿Y salen rumbo a qué parte, no le dicen? Rumbo a Reñaca, seguramente a alguna parte, porque muchas veces ellos también, de las veces que han estado en Reñaca, salen a andar en bicicleta. Un tiempo mi hija también hizo este famoso Uber Eats, también le ocupó la bicicleta para eso, entonces iba y volvía. Entonces ahora de repente, claro, sale y no vuelve en más de dos días, bueno, ahora ya llevamos cinco días, entonces es sumamente preocupante, porque no sabemos qué le puede estar ocurriendo. Ella trabajaba en Uber Eats, pero claramente cuando sale con el Pololo no sale a hacer una entrega, ni un delivery, nada. Correcto, absolutamente nada. O sea, ¿ella sale con el Pololo en bicicleta? No, no, sale en bus. ¿En bus? En bus, sí. Por lo que han podido reconstruir de la historia, ellos se toman un bus a Cerreñaca. Claro, o caminando, es que en realidad no sé si es bus caminando, porque el sector es llano para llegar caminando. Puede caminar, puede pedalear. No hablaron con el Pololo. Pero espérate un poco, ¿el Pololo? ¿Qué se sabe del Pololo? El Pololo de Santiago, bueno, PDI hoy día está, digamos, contactándose con la mamá para ver cuál es el paradero de él. ¿Él también está desaparecido? Claro, sí, también. ¿Ambos desaparecidos? Claro, o sea, supuestamente, o sea, salieron los dos y supuestamente está con el Pololo. Entonces eso es lo que, digamos, el policía me dijo aquí investigar, si efectivamente está con el Pololo, si el Pololo en realidad está en la casa de la mamá, porque también llamamos al Pololo y no contesta el teléfono, o sea, también están los dos conectados. Ninguno de los dos contesta. Ninguno de los dos, están los dos desconectados. Y el lunes en la noche, tu exmujer, la mamá de la Pili, va a la PDI a hacer la denuncia por presunta desgracia, ¿cierto? Sí. ¿Qué sucede ahí? Tú me hablaste de un periodo de 48 horas. Claro, es correcto, sí, o sea, PDI tiene que esperar que Fiscalía dé la orden de investigar por presunta desgracia. Entonces, claro, obviamente, llegó el día lunes, yo le dije, vamos al día martes a ver qué es lo que pasa en Fiscalía, que hay que, digamos, hay que activar esto rápidamente porque cada minuto que pasa es... Exclusión. Exclusión, claro, porque uno no sabe, o sea, uno camina, uno puede tomar bus, puede, no sé, pues la pueden llevar en cualquier vehículo rápidamente salir de la zona, entonces... ¿Ustedes tuvieron contacto con los papás de, o la mamá de El Pololo de la Pili? Claro, sí. ¿Y ella les da a entender que está desaparecido desde el mismo sábado? Claro, que ella tampoco ha visto a su hijo. Y llaman al celular del Pololo y no contesta. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Ni WhatsApp, ni nada, o sea, incluso yo le mandé una foto. ¿Apagados o no contestan? ¿Los celulares de los dos están apagados o no contestan los llamados? Apagados. 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 ¿Desde el sábado? Desde el sábado, sí. Pero es que es muy extraño que dos personas se pierdan juntas, no se sepa nada, se han metido a sus redes sociales, han podido ingresar a sus perfiles de Facebook, de Instagram. ¿Hay algo que te haga su fecha? ¿Hay algún lugar que ellos hayan querido conocer? Que yo sepa, en realidad, no. O sea, generalmente ellos están en Viña, recorren los lugares de Viña, seguramente van a visitar amigos o amigas, pero más de eso... La geolocalización de los celulares, por ejemplo, porque ya han pasado cinco días, me imagino que ya en el fondo han interceptado los celulares, si es que han usado las tarjetas bancarias, si es que han sacado plata en los cajeros automáticos o tarjetas de crédito. Claro. ¿Han rastreado por ahí o es un proceso que todavía no han iniciado? Un proceso que partió ayer en la tarde. Ya. Partió con la PDI, que PDI, digamos, tiene que hacer todos esos protocolos, digamos, investigativos para ver si... porque también todo pasa por órdenes de fiscalía. Sí. O sea, yo igual hablé con la mamá y le dije, oye, que nos intervengan a todos los teléfonos por si de repente hicieran un llamado y por esa llamada, digamos, pudiéramos pesquisarla. Claro. Pero tiene que haber una orden de fiscalía para que... Eso era lo que le iba a consultar, que cuando usted fue a la fiscalía, ¿qué le dijeron allá? ¿Cuál fue la instrucción que le dieron? ¿Le dijeron que esperara en su casa, que esperara en su teléfono? ¿Cuál fue la instrucción que le dio la fiscalía a... a la mamá de... A la mamá de su hija, sí. Le dijeron que tenía que esperar que se diera la orden para que policía de investigaciones empezara la búsqueda. Solamente eso. Claro, y eso ocurrió ayer. Pero es raro porque, o sea, las policías se han concentrado en decir que esto de las 48 horas es un mito. Claro. No es una realidad que uno, a la hora de ver que no llega un familiar, puede dirigirse tanto a la PDI como a carabineros para estampar una denuncia por presuntas gracias. Entonces, me parece curioso la respuesta que le dio supuestamente a estos funcionarios de la policía de investigación a su señora, a su ex señora, de decirle que hay que esperar 48 horas para iniciar el proceso de búsqueda. Claro, o sea, mientras no llegue la orden de fiscalía ellos no pueden actuar. No, claro, ellos dependen de la fiscalía, pero lo que se ha dicho en todos los canales y que han salido toda la autoridad es decir y admitir que eso es un mito. Y un poco lo que estábamos conversando y hemos conversado reiteradamente estos días, lo primero y lo más importante son las primeras diligencias que tienen que hacerse en una primera instancia. El día mismo que ustedes pusieron la denuncia por presunta desgracia debió haberse intervenido teléfonos, debió haberse revisado cámaras de seguridad, debió haber tomado contacto con la familia en este caso del Pololo. Entonces, finalmente, como diría el padre en la criminalística, el tiempo que pasa es la verdad que huye y estamos ahí. Germán, Luis, ¿cuánto tiempo de duración llevaba este Pololeo o lleva este Pololeo? Seis meses, cinco meses. Seis meses. Y en estos cinco meses ¿nunca habían huido o habían pasado un día fuera de la casa? No, o sea, bueno, obviamente en alguna fiesta o obviamente que sí, pero más que eso, o sea, lo normal, digamos, de una pareja adolescente. ¿Y al Pololo usted lo conocía, tenía relación, con él, era parte, son seis meses, era parte de la familia? ¿Cómo era? ¿Cómo era la dinámica C de Pololo? Bueno, la dinámica de Pololo adolescente, lo que pasa es que igual, bueno, no vivo con mi hija, o sea, yo estoy divorciado, entonces, yo lo recuerdo alternativamente en la semana, el fin de semana y bueno, ahí obviamente yo también me encontraba con él, le conversaba, ya cómo van las cosas, qué van a hacer. Siempre uno trata de ver, digamos, cuál es la proyección de ellos en cierta medida. ¿Y lo sabía pero era un pololeo tranquilo o era un pololeo que había pasado por problemas, tensiones? Yo creo que, bueno, como todo pololeo tiene que haber tenido sus tensiones, seguramente, qué sé yo, no sé, pero yo a él lo veía bien. ¿Te da buena espina como suegro? Sí, o sea, claro, es que en realidad no lo conocía. ¿Pero a tu hija la veías contenta con él? Sí, sí, a ella sí. Es que tú en la nota, José Luis, quiero ser súper respetuoso para planteártelo, si tú quieres profundizar o no, pero tú planteaste un testimonio que alguien te dijo que había habido algún tipo de violencia de parte de la CIA. Le llamó una persona a la mamá y dice que estaban acá en Santiago el 28 de febrero y ella, como vio en Instagram la foto, qué sé yo, ella se acordó de que vio un episodio en donde alguien le agredía verbalmente a ella, fuertemente, entonces, ella supuso que era el pololo, claro, pero no sé, por eso yo... Es alguien que tú no conoces que da un testimonio que dice, yo vi a esta niña y había alguien agrediéndola verbalmente. Correcto, ya. Pero ustedes, como familia, tú con tu ex esposa, ¿no tienen antecedentes de que eso hubiese ocurrido, de que la Pilar le hubiera contado a un amigo o una amiga, de que estaba reciendo malos tratos? No, no, no. ¿Ustedes tienen contacto con la familia, en este caso del pololo, en este tema de la búsqueda? Sí, sí, con la mamá. ¿Con la mamá? Sí. Ok. ¿Y con los amigos? Porque, pucha, no sé, en esta etapa de la vida, por lo general, las amigas, los amigos, son como los principales confidentes, cuando uno lo está pasando mal, cuando uno ha tenido problemas. ¿Se han puesto en contacto con las amigas de Pilar? Sí, sí, sí. ¿Y qué te dicen ellas? Que bueno, que es curioso, o sea, porque la Pili no es, digamos, desaparecerse de esa manera, o sea, estamos hablando de cinco días y ella siempre, o estaba en casa de las amigas, llamaba a la mamá, avisaba, mamá, voy a quedarme en la casa de X amiga o me voy a quedar en esta otra casa. O sea, nunca se fue sin avisar. Nunca se fue sin avisar, claro, siempre en contacto con su mamá. Lo que llama la atención de lo que tú nos estabas contando, José Luis, es que no era un pololeo prohibido. No había una mala onda hacia el pololo, como que uno podía presumir, no, ellos se arrancaron para vivir su amor, sino que todo lo contrario, que era como bienvenido cuando iba, porque era de Santiago. Correcto, sí, de Santiago, incluso mi hija también se quedó en el departamento con el pololoo, la mamá, después él venía a Reñaca y también se quedaban allá, entonces había una dinámica, digamos, si bien es corto el tiempo, pero había una dinámica, digamos, de que se estaban juntos. ¿Qué edad tiene él? 20, la edad exacta no la sé, pero es mayor. No, no, la misma de ella. La misma de ella, sí. De tu hija ya. En los momentos que usted alcanzó a compartir con ambos, ¿cómo los veía? ¿Era un hombre cariñoso? ¿Ella era cariñosa con él? ¿Estaban peleando, distantes? No sé, ¿cómo era su dinámica de pareja? Sí, bueno, en el sentido de que ellos, bueno, mi hija es súper cariñosa, muy preocupada, ella siempre ha sido, por ejemplo, de ayudar a los demás, por ejemplo, en la universidad o en el colegio, siempre se veía a alguien con dificultades o tiene mucha habilidad, por ejemplo, para la matemática, para la contabilidad, entonces ella rápidamente a enseñar, siempre, digamos, a ayudar. Y bueno, o sea, si alguna vez los vi, a lo mejor medio complicado, era porque no, es que vamos a Santiago, no, es que queremos que yo no quiero ir para allá, que si no, porque quedamos en otras cosas de acuerdo, cosas, digamos, de pololeo. ¿Cómo se conocieron ellos? ¿Cómo se conoce la Pili con su pololeo? En Santiago, por intermedio de unos amigos. De unos amigos. O sea, tienen amigos en común. Sí, pues no, la Pili tiene una red de amigos bastante grande, o sea, digamos, ella conoce gente en la universidad, en el colegio, en viña, en todos lados. De hecho, vivió en Curaguma, en Curaguma también que hubo una red, un tiempo estuvieron viviendo en Milipilla, también conocí gente en Milipilla, entonces, la red, digamos, de ella, o a lo mejor de los chicos de hoy día también es muy amplia y por eso ha funcionado muy bien el tema de, por ejemplo, de las redes sociales porque apenas se subió, digamos, a Instagram que Pilar está desaparecida, llegó un llamado de una amiga de mi hija mayor y que dijo que la vio en Curaguma por los alrededores de la laguna. ¿Y cuándo la habría visto supuestamente? El día martes, en la tarde. ¿De esta semana? De esta semana. O sea, ella desaparece el sábado, casi tres, cuatro días después la habrían visto en Curaguma. Claro, entonces, con un grupo de amigos partimos, subimos arriba al borde de la laguna, empezamos a recorrer, recorrimos todos los sectores, las villas que hay porque el día Curaguma está sumamente grande. Sí, claro. Entonces, bueno, uno empieza a recorrer las calles, no se puede, no puede ingresar a los condominios, pero sí recorrimos todo el borde de la laguna, pero sin ningún éxito. Pero el mar, ¿qué sería? Mira, yo sé que esta es una pregunta súper difícil, sobre todo en el momento que ustedes están pasando, pero ¿cómo era la vida de Pilar? Me refiero respecto drogas, alcohol, no sé, su vida nocturna, o ella era una chica sana, que no le gustaba consumir nada. Me lo pregunto porque hoy día, lamentablemente, o sea, a los 20 años, hoy día, los adolescentes, los jóvenes, está complicada la cosa respecto a ese tema. ¿Cómo era Pilar? Yo por lo menos la veía siempre una chica tranquila, o sea, como todo el mundo, le gusta ir a fiesta, le gusta salir a discoteca, yo en más de alguna oportunidad también la fui a buscar, digamos, cuando era más adolescente, ya, papá me puede ir a buscar a las 2 de la mañana, estoy acá en La Salina, ni un problema, te voy a buscar, la voy a dejar. A veces nos turnábamos con la mamá, iba la mamá, ahí, digamos, de alguna manera, siempre estábamos pendientes, digamos, de que ella estuviera con su entorno inmediato, que eran sus amigas, digamos, algunas amigas de la infancia, y muchas amigas ya del colegio o después de la universidad. Claro. Y ella desaparece un sábado. Sí, un sábado. ¿Qué suele hacer Pili un sábado en la noche? ¿Cuál es el panorama más, qué más se repite en tu hija un sábado en la noche? Por ejemplo, salir a la casa de algún amigo, que hacen, no sé, para alguna convivencia, para, no sé, la típica comer de pizza, la previa, después a lo mejor se van a algún pub, a bailar, que se vio, después vuelve a la casa, o sencillamente se queda en la casa, que yo más de alguna vez participé también, digamos, o he participado jugando estos juegos de mesa, que sí, que también le gusta mucho con sus hermanos. Y esas cosas que tú describes, de pronto cambian cuando comienza una relación, sobre todo los primeros meses. Correcto. Uno como que de pronto tiende a alejarse de la amistad y se dedica a conocerse como pareja. ¿pasó eso o seguía yendo a estas juntas con los amigos? Es que ya uno como que se aleja un poquito cuando ya el adolescente es universitario, tiene vida universitaria, qué sé yo, entonces yo ahí ya no le hago tanta pregunta ni tanto seguimiento. se empieza a transformar en personas adultas. Claro, claro, ya tiene 20 años una persona adulta, entonces ella avisa, claro, llama por teléfono, dice voy a tal lado. ¿Nadie quedó esperándola ese día sábado en una amiga del colegio, de la universidad, de Burauma, como alguien que te dijo oye, ¿sabéis que se quedó a juntar conmigo y no llegó? No, nada. No. O sea, no había hecho ni ella ni su pololo ningún panorama para ese sábado. No, no, no. ¿Tampoco indicaron el lugar específico al que iba? Por lo que yo, digamos, puedo intuir, claro, ellos salieron con la intención a lo mejor de salir a caminar, salir a tomar algún jugo, alguna cosa en el sector de Reñaca. Claro, claro. Y de ahí no hay más rastro de ellos. cuando los jóvenes no les dicen todo a sus padres, a veces se lo dicen a los hermanos. Correcto, sí. ¿La Pili tiene dos hermanas más? Una hermana y un hermano. Una hermana y un hermano que viven con ella. Sí. Ellos no saben nada, no estaban ahí ese día. ¿Qué te dicen tus otros hijos? Claro, o sea, lo mismo. Estaban ahí ellos en la casa porque ellos son más caseros que mi hija Pilar. Y claro, o sea, dicen la Pili, claro, o sea, a lo mejor es normal que no llegue el día sábado, pero ya si no llega el domingo y no llega el lunes, claro, ahí... las alarmas enciende. Claro, ahí todos preocupados porque qué pasó con mi hermana. Claro, claro. Y bueno, mi hija me llamó desesperada, me dijo, oye, papá, sale al tiro, anda a buscarla a cualquier lado, pero sale a buscarla. Le dije, hija, espera, porque ahí tenemos que ver qué es lo que incluye PDI antes de yo salir a buscar así sin ningún rumbo. Ahora, sería importante, José Luis, que si Pilar o su pololo nos están viendo, que vean que hay dos familias que están desesperados, que necesitan que regresen lo antes posible, que los llamen por teléfono sea la razón que sea, todo se puede solucionar en la vida. Eso es un hecho claro. No sé si le quieres dirigir algunas palabras a Pilar por si no está viendo. Bueno, Pili, si me estás viendo en este momento, lo único que te pido como papá y como familia que te trates de comunicar y si hay algún tercero involucrado que no te deja comunicarte con nosotros para que te podamos ir a buscar y poder ayudarte, a ese tercero también le pido que por favor ponga la mano en el corazón y vea que hay una familia, una mamá, unos hermanos que están desesperados por estar contigo. Nosotros te necesitamos, eres nuestra hija y eres una hija hermosa, eres una hija que tiene mucho futuro. Ella siempre ha sido muy colaboradora con su hermano. O sea, también yo la veo y eso también a lo mejor la lleva a hacer esto, porque es muy impulsiva. O sea, en el sentido de que ella quiere hacer las cosas, quiere ir a ayudar y ella cree que a lo mejor puede sola. Y si alguien la está a lo mejor no sé, embaucando, reteniendo, aprovechándose de esta nobleza que tiene ella, tiene que soltarla. O sea, si es un tercero que por favor no la tenga. Y si Piri, si tú estás con algún problema personal conmigo, con tu mamá, con tu hermano, tienes que acercarte a nosotros para que nosotros te podamos ayudar. Nosotros te necesitamos. eres una chica hermosa, deportista, tienes mucho talento y yo te amo, te amo con todo el corazón. Y si tú quieres vivir conmigo y a lo mejor ese es el problema que te puede estar gatillando, no pierdas cuidado que yo vivo contigo y te doy todo mi corazón para que tú salgas adelante, hija. Te necesito. Yo te amo y toda tu familia y todo tu entorno. Tú no sabes la cantidad de gente que ha llamado por ti, que nos ha apoyado y nos ha dado todo su apoyo. Tremendas palabras, José Luis. Ojalá que Pili nos pueda estar viendo, que pueda aparecer lo antes posible ella, su pololo. Si usted tiene información, si la ha visto, comuníquese con la Policía de Investigaciones, comuníquese con Carabineros, escríbanos al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Nosotros vamos a estar al tanto y siguiendo el caso. Cualquier novedad que tengamos, José Luis, vamos a contactarte, te vamos a llamar y te la vamos a comunicar. Lo mismo, si tú necesitas cualquier cosa de nosotros como programa, cuenta con nosotros nuestro programa, lo hacemos todos. Hoy día estamos todos y toda la comunidad y toda la familia de la Chile buscando la pila. José Luis, perdón, le quiero pedir a nuestro director que ponga la imagen de Pilar nuevamente en pantalla. Diez segundos más, por favor. Y que la gente en su casa le tome un pantallazo con su teléfono. Sáquele una foto, saquele una foto a la pantalla y ande con esa foto en su teléfono día y noche. Si usted ve a esa chica, se llama Pilar Iglesias y está perdida desde el día sábado. Su padre está sufriendo, su madre está sufriendo. Necesitan encontrarla. Pilar, si nos estás viendo, comunícate. Y si hay alguien que la tiene retenida contra su voluntad, como dijo José Luis, que se ponga una mano en el corazón. Gracias a José Luis por acompañarnos. Gracias a ustedes por dar este paso y bueno, felicitarlos por el trabajo periodístico que ustedes hacen y bueno, espero lo más luego encontrar a nuestra hija, o sea, a Pili. Nosotros también y te vamos a ayudar no tan solo en esto como familia. Cuenten con nosotros, de verdad. Tenemos una tremenda comunidad en Twitter, una tremenda comunidad en Instagram que en estos momentos ya comenzaron a poner la fotografía de Pilar, de su pololo, porque la idea es encontrarlo lo antes posible. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos a seguir en contacto y lo que necesites para eso acá está.